Antes de terminar el programa, nuestros amigos de Zonax nos presentan un nuevo producto para el cuidado de su vehículo. Ahora hemos desarrollado la tecnología híbrida, o conocida como NPT, Neck Protection Technical. Ahora utilizamos dos funciones, una con nanopartículas orgánicas y nanopartículas inorgánicas. Ellas a su vez forman una malla de protección encima de la pintura. ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda a tener una mejor adherencia a la superficie, nos ayuda a formar una mejor protección contra los daños más comunes que tenemos, como experimentos de aves, insectos, lluvia ácida, gravía de la carretera, y prolonga el brillo de nuestra pintura por mucho más tiempo. Entonces ahora con la tecnología híbrida, obviamente superamos totalmente lo que ya teníamos antes con ganado o con Zonax. Por ejemplo, si ya se viene el verano, hablamos del verano, ¿cada cuánto tiempo tú recomendarías este producto a alguien que va y viene de la playa constantemente? Si yo voy a estar viajando constantemente, lo ideal es proteger mi auto antes de salir. Y con un periodo de intervalos de cada 15 días. Lo mínimo una vez a la semana enciremos nuestro auto, ¿no? Pero cada 15 días suficiente protección, ¿no? Ustedes siempre innovando. Exactamente, Zonax siempre vamos para más, cada vez mejorando con nuestros productos. Igual la gama completa, como saben, la tenemos en Autorred Peruana. Y lo felicito porque este producto será la próxima adquisición. Hasta lo nuevo que desarrollemos. Sí.